... ... ¿Cuál es el día de c crédito? ¿Cuál es el preídoto? ¿Cuál es el pretexto? ¿Cuál es el pretexto? ¿Cuál es el pretexto? ¿Cuál es la pretexto? ... Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video